Estamos con Enrico Barbici, que nos vino a visitar y nos contó la historia de una canción que surge de su experiencia como músico-compositor de una obra teatral del maestro Paco Jiménez, Sacra Fauna. Sí, en realidad es un título, no es muy creativo, porque en realidad es una canción que surge a partir de una experiencia teatral, digamos. Yo hace muchos años que trabajo mucho haciendo música para espectáculos, de teatro, de danza, cine, tele. Y Sacra Fauna se llamó una obra de La Cochera, el grupo de teatro de La Cochera, con el maestro Paco ahí a la cabeza. Cuando La Cochera cumplió 15 años, se hizo una gran fiesta de 15. Entonces todo ese mega espectáculo, digo mega porque estaban convocados todos los grupos de teatro independiente de Córdoba, todos, a participar de ese festejo. Bueno, se llamaba Sacra Fauna esa obra y yo tuve la oportunidad, siendo muy pibe, digamos, de hacer la música. De buena parte de la obra. Había varias partes que tenían música de otros artistas. Pero me tocó una responsabilidad muy grande porque yo me encargaba de todo, en el espectáculo se llamaba La Procesión. Recién estaba haciéndose Tribunales 2, que está a dos cuadras de La Cochera. Sucedía algo muy grande ahí en Tribunales 2, como una instalación y arnese y gente colgada. Y yo era el encargado de, con música, en una procesión medio pseudo-religiosa, media pagana, una cosa media rara. Yo era el encargado, con una banda que había armado, con trombones, violines, medio gitana, de hacer que la gente fuera de Tribunales hasta La Cochera, donde sucedía otra escena. Y el espectáculo este, me acuerdo que fueron 15 días, no me acuerdo ahora si fueron de corrido, creo que sí, porque fue una locura. Creo que fueron 15 funciones, 15 días de corrido. Y bueno, a partir de esa experiencia de estar ahí, de vincularse con un montón de gente, de ver cómo trabaja un montón de gente y de ver diferentes escenas, porque había focos viste en todos lados. Era un delirio del Paco, alucinante. Para mí el Paco Jiménez es un... No he visto a nadie que administre también el caos. Yo he laburado en varias obras de La Cochera que tienen esto de la creación colectiva, que es hermoso, digamos. Pero hay que bancarla, digamos. La creación colectiva implica, no sé, tu cuelgue con el mío y le damos espacio al tuyo, al mío. Tiene que manejarlo él. Todo eso tiene que decantar. Y el Paco es un maestro. Yo he estado en ensayos que yo estaba así, decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y estaba, viste, daba Fellini, Almodóvar, filmando. Tenían que filmar eso. Y en un momento el Paco agarra y dice, no, fíjate, si vos te pones acá. Y va armando así. Entonces ahí, en ese espectáculo en particular, yo me quedé como... Mi memoria retiniana se quedó con muchas imágenes de esa experiencia, de esa obra. Entonces dice esta canción que en la onda es como un aire de samba. No en lo formal, pero en el ritmo sí es un aire de samba. Y son así como esto que hablábamos, ¿no? Hace un rato de esto, las imágenes. Pero en este caso es como más literal. Porque incluso ahí hay textos que se decían en esa obra. O sea, ¿la obra está inspirada en esa experiencia donde vos tuviste que poner música? Sí. ¿Esta no pertenece, digamos, a esa? No, 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 esa le hice después de un tiempo. También yo cuando decanté toda esa experiencia, porque yo era pibe, para mí fue un flash. ¿Cuántos años tenías? Había gente en bolas, viste. No, esto fue la cochera hace poco cumplió 30. O sea que fue hace 15. Tampoco era tan pibe. Me quiero hacer el pibe, pero no. Pero volviendo a tu pregunta, sí, fue después de hacerla donde, bueno, me dieron ganas de hacer una canción con esas imágenes de esa obra de teatro de la cochera. Y además de la cochera, bueno, he hecho muchas músicas para teatro. Considero una experiencia alucinante esa. El teatrero tiene la noción de colectivo mucho más internalizada que el músico. Se sabe parte de un todo más grande y más importante que él mismo. Se hace en la gamba entre ellos, te hago las luces, yo te opero el sonido. Siempre me gustó eso del mundo del teatro. Y el hecho de laburar poniendo música también está bueno porque no es, no se hace lo que vos decís que se hace, sino que tenés que hablar con el director. Hay directores que te dicen yo quiero esto. Y es como laburar eso, ¿no? En función de otra cosa. Digamos, no es lo más importante la música. Está en función la música de otro montón de cosas que suceden. De hecho, la mejor música para ese tipo de cosas es la que no te das cuenta que está, ¿viste? Pero que si la sacás se arma un hueco enorme. Y siempre me gustó trabajar así. He trabajado con directores que me han dicho exactamente lo que ellos querían, incluso tímbricamente. Con el Jorge Villegas, me acuerdo, hicimos con la comedia cordobesa Los Siete Locos. El SD le puso a Los Siete Dementes. Y él me dijo, quiero un cuarteto de cuerda, que suene así, así, y otros directores que no, que te dicen, no, fíjate, hace la voz. Pero siempre en función de otras cosas, digamos. Un momento, es como una, si lo tuvieras que explicar musicalmente, es como una fuga, ¿viste? Hay muchas voces laburando. Sí. Pero el discurso es, como cada voz, si vos la agarras sola podría ser la voz. Pero esa está en función de otro montón. Entonces, como que no hay jerarquías, ¿viste? Hay más bien como momentos de importancia, momentos en donde destaca una y después voy yo y después vas vos. Me gusta ese modo de laburo. Y trabajo mucho eso. Me gusta mucho el cine. Me gusta mucho la música de cine. Me gustan mucho esos matrimonios entre directores. Y es Feli Nino Rota, el otro enfermo, este Ángelo Valadamenti con David Lynch. Me imagino esos dos laburando así, donde la música es un elemento dramático. Bueno. Sí, son, claro, tan distinto a, nada, cuando vos escribís tu obra, qué es lo que vos querés decir y cómo lo querés decir, a esto de ponerte al servicio de quién quiere contar algo con tu música, ¿no? Sí, sos un instrumento, digamos, como lo es un actor, digamos, un instrumento de lo que quiere contar un director. Es linda esa experiencia. Hace poquito también hice la música de una película y me encantó hacerla. Si me preguntás qué me gustaría de acá a un par de años, eso, digamos. Hacer mis canciones siempre, eso siempre va a estar porque es lo que me sale. Pero me gustaría mucho laburar para cine, para teatro, así, de un modo más profesional. Hay uno de mis discos que es instrumental, que son recopilaciones de todas estas cosas que he hecho para muchas obras. Se llama Música en Obra, el disco. Y está bueno el disco en el sentido de que es como un registro de también cómo es la producción en Córdoba. Digamos, hay cosas que suenan re bien porque hubo plata. Hay cosas que están más o menos, que se pudieron grabar en una compu, en una casa, porque, bueno, ¿viste cómo es el teatro independiente? Sí, sí. A veces hay, a veces no hay. Y ese disco es muy honesto en ese sentido. Es rarísimo porque hay temas que suenan alucinantes y después otros que son como un tecladito. Pero así todo, el trabajo, digamos, de negociar, de ponerse de acuerdo, de probar cosas, de decir esto funciona, esto no, es alucinante. Y acá, esto, Nave de los Locos, lo nombra ahí, es la obra. Ahí, dentro de esta cosa había una, que le llamaban Arcadia, ¿te acordás eso? La Nave de los Locos, hay una peli argentina que se llama La Nave de los Locos, que se le dice Arcadia Stultifera Navis. Es, es literalmente la nave donde ponían a los locos, que se pierdan, digamos, en el mar. Y en el teatro de la cochera están todos locos, así que estábamos todos en esa nave. Estaban ahí a ver. Hay una parte que dice, las lloronas que corriendo van, porque había una parte donde bajaban un montón de mujeres llorando y gritando, como la llorona de los velorios. Cada tanto, estés donde estés, dentro de esa gran obra, vos veías pasar. Pasaban las lloronas gritando. Bueno, eso está de alguna manera puesto en la canción. Claro, o sea, es una recopilación de imágenes y sensaciones que te produjo esta gran puesta de Paco Jiménez, de Sacra Fauna, que así se llamaba el título de la obra esta. Sí, 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 se llamó Sacra Fauna. Me acuerdo que cuando terminaron las 15 funciones, cerró con un gran evento en 990, creo que fue, que estuvo la Liliana Felipe. Liliana Felipe cerró, que son muy amigos con Paco Jiménez. Cerró Liliana con un concierto de ella. Fue alucinante. Y a mí en lo particular fue, me marcó mucho porque conocí ahí mucha gente. Gente linda, gente piola, que nos seguimos viendo hasta el día de hoy y ahí fue donde nos conocimos, digamos. O sea que la canción... Sí, tiene su significado, sí. Está fuerte con todas las imágenes que estoy leyendo acá y que vamos a cantarla. Sí, señora. Ahí va. Como si pudieras dejar de brillar Adentro o afuera No importa el lugar Y desde aquí Oscuridad Eleva y ven Inmensidad La sangre me da vueltas y me quema Tiempo y distancia Espacio sin fin En la memoria Dolores del mundo Las lloronas Que corriendo va Y Vives de mí Sacra fauna Sol De un ayer Y mañana Tal vez se junten otra vez Las almas Nave de los locos Arca vía fatal Amor es encanto Y canto amores Para no olvidar Que algo de la dada Siempre queda La sangre me da vueltas y me quema La sangre me da vueltas y me quema Tal vez se junten otra vez Las almas Nuestras almas Nuestras almas Te hago el fade out Qué hermoso Qué lindo Qué bello Hermoso Tiempo y distancia El tiempo Es un recurrente En toda tu obra ¿No? Sí Es un tema importante Es un misterio Es No se sabe Debe haber pocas cosas Más subjetivas Que el tiempo Digamos Viste que a veces Un minuto es un montón Y a veces No te alcanza el día Y hay frases al respecto Cuando la pasás bien Viste que no pasa el tiempo Pero sí Siempre me intrigó El tema del tiempo El tema del amor Bueno Hay grandes temas Siempre rondando Toda toda mi obra Pero en general Ahora que lo decís vos Y hace poquito me lo dijeron Porque hace poco presenté Mi nuevo disco Mi noveno disco Y una amiga Porque presenté Los nueve temas del disco Y después toqué Hice como dos temas De cada disco Y una amiga me dice Me dice Ey Me dice Boludo Hablas del tiempo Estás hablando Todo el tiempo del tiempo Y sí Es muy probable que sí Y sí, bueno Sí Porque yo, viste Ahora todos andan En Facebook En Instagram Haciéndose los viejos Viste Yo estoy cada vez más joven Yo estoy Nada, pero sí El tiempo pasa Nos vamos poniendo tecnos Me parece que Que la cosa es ¿Qué hacemos Con el tiempo que tenemos? Y de qué manera lo hacemos Me gusta esa idea Y yo me quedo con esta Con esta frase ¿Qué dice? Que tal vez se junten otra vez las almas Sí Esa obra de teatro Y eso fue un encuentro De almas Todo proyecto colectivo Es un encuentro de alma Y de gente primero Después viene el músico El actor Pero primero somos personas Digamos Y si son buenas personas Salen cosas lindas Qué bueno Encontrar en cada género Y en cada canción El retrato de su autor En cada verso Nos acerca mucho más Y nos convida A ser nuestro El sentimiento puesto En cada una de ellas Gracias Enrico Y nos vemos en cada canción Y nos vemos en cada canción Y nos vemos en cada canción